Hola que tal gente, como están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les voy a enseñar nuevamente a como entrar a la bóveda del sur estando solos en Cayo Perico si les interesa aprender a como hacerlo, quédense hasta el final del video para comenzar lo primero que tienen que hacer es despejar toda esta zona lo pueden hacer como ustedes quieran una vez que hayan despejado toda la zona lo siguiente que tenemos que hacer es estar en primera persona esto es obligatorio y vamos a buggearnos ¿y cómo haremos eso? tan simple como saltar arriba de cualquier árbol y empezar a moverse hasta que el personaje se caiga en caso de que ustedes al momento de caer cambie a tercera persona tendrán que ir a configuración, luego a cámara y en la opción donde pone cámara ragdoll en primera persona lo pondrán en sí haciendo esto ya podrán mantenerse en primera persona cuando su personaje se caiga o se buggee tal vez piensen ¿qué sentido tiene hacer esto? lo que pasa es que al momento de estar en primera persona y caerse la cámara se va a buggear y eso nos permitirá poder atravesar las paredes una vez que nos hayamos buggeados da igual si se caen o como que el personaje se cae pero queda parado eso da igual una vez que nos hayamos buggeados tenemos que caminar hacia la banca pero sólo caminar sin correr si corren el bug se rompe por así decirlo así que tendrán que volver a buggearse ahora lo que tenemos que hacer es ponernos justo en la esquina entre la pared y la banca luego vamos a retroceder, nos vamos a ubicar entre esta línea y esta otra línea por donde está el pilar y vamos a avanzar y apenas toquemos la pared tenemos que pulsar espacio AW lo tienen que hacer súper rápido aquí les voy a mostrar un ejemplo ahora veanlo en cámara lenta se da en cuenta que avanzo apenas toco la pared pulso espacio AW pero súper rápido vamos otra vez W espacio AW y la W la mantengo y una vez que hayan entrado lo que tienen que hacer es salir pero sin que se cierre la puerta esto con el fin de que el escenario se vuelva visible ahora si ustedes saben dónde está la mesa van directo a la mesa recogen el oro y listo recuerden si salen no podrán entrar tendrán que volver a hacer el bugge pero como pudieron ver no es para nada difícil solamente que hay que ser rápido lamentablemente no tengo consola para comprobar si esto funciona pero bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo fue como una especie de actualización del vídeo que ya hice lo estoy haciendo otra vez para que sepan que esto aún funciona si el vídeo les ha gustado por favor vayan dejando su like comenten suscríbanse y compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós